Chévere, qué chévere, qué chévere Tus mentiras Para mi amiga Dulce Marisol Muchas felicidades ¡Casa Bautice! ¿Y qué? Ese mito de los juguacanes Que es el sonido firme ¡Casa Bautice! Ese coqueto, el tóxico El negro El de México El chapo Puro elegante Ya presente ¡Ese es lo bonito! ¿Y qué? Ya está grabando La güerita, cómo no Tus mentiras ¡No! Ya no me hagas más daño ¡Casa Bautice! 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 Mirá que eso no suena Brinca la melodía Con sabor y sentimiento, mirá En milinares Mirá que eso no suena Siento un gran dolor Siento un gran dolor Con el ritmo Siento un gran dolor Así va a ir gozando Y ahora vamos a un minuto Tengo ganas Veneza acompaña con sabor Con el milinares Veneza de corazón Sonido firme de corazón ¡Ándale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito con sabor! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere! No le vamos al Tiro Azul Mucho menos al Monterrey Le vamos a las Ángeles de la América Y al Simonet Para el famosísimo Senga El famoso Chirri de Oro Con la banda de San Miguel Sin algo Ganan esa campaña con sabor ¡Qué bonito! ¡Súbale, mamá! Tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y ahí viene mi padrino Magili Linares En Simónet ¡Qué bonito que pensamos! Y hoy vamos al Títeres Organización Títeres Le vamos al Tari Se va a la comitiva En esa campaña con sabor ¡Qué bonito, Rolito! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, calzador! ¡Súbele! ¡Viene, Ritmo! ¡Mira qué bonito le sobra el calzador! ¡Buen sentimiento, mire! ¡En Milinares! Sonido firme Sonido a Venezuela con sabor ¡Ya, ya, ya! Tú eres especial la gente de Santo Domingo Llegaron los regalos de corazón ¡Sale! ¡Ripo, ripo, ripo! ¡Me amadito! 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 ¡Bailando con suano! ¡Bailando con suano! ¡Buen ritmo en Milinares! ¡Sonido! ¡Sonido firme! ¡Dale mamá! ¡Tus mentiras! ¡Buen sentimiento! Organización titeles Ya están bailando Ya están gozando Vámonos ahora Dicen Me juraste que no sería conmigo que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Qué dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Ya se va el tema Tus mentiras O tal nada Ya se va el tema Tus mentiras Qué bonito el tema Tus mentiras